S.F.K. con el R.R.R.R.R.M.I.T.E. Bandolero, rata, callejero, en el hiero ¿Quién es realmente Gandalf? Ese mago sabio y poderoso que siempre aparece en los momentos críticos de la Tierra Media Todos los recordamos por su papel en la Guerra del Anillo o por acompañar a Bilbo y a Frodo en sus aventuras Pero su historia empieza muchísimo antes Gandalf es solo el nombre que los hombres de la Tierra Media le dieron a este ser Pero su verdadero nombre es Olorin y su origen está lleno de misterios y sabiduría Hoy vamos a explorar los inicios de este increíble personaje Su vida como un maya en las tierras imperecederas y los eventos que los llevaron a convertirse en el famoso Gandalf Y estás aquí es porque amas la fantasía tanto como yo Imagínate formar parte de una comunidad donde compartimos esta pasión todos los días Por solo 5€ al mes en Patreon o en miembros de Youtube podrás unirte a esta increíble comunidad, la comunidad troll Tendrás acceso a un grupo privado de Whatsapp conmigo y otro fan donde compartimos a diario historias, libros y herramientas También tendremos en cuenta tus ideas para futuros vídeos y podrás ver contenido antes que nadie Aquí tus ideas y tu voz cuentan Únete y pasa a formar parte de la comunidad troll Nos vemos dentro Mucho antes de que existiera la Tierra Media como la conocemos Antes de que surgieran las razas de los hombres, los elfos y los enanos Existían los Ainur Poderosos espíritus creados por Ilúvatar El ser supremo del universo de Tolkien Entre estos espíritus estaba Olorin Uno de los Mayar Seres que aunque en menor poder que los Valar Tenían grandes dones y habilidades Olorin era uno de los Mayar más sabios Y muchos lo consideraban el más humilde A diferencia de otros, él no buscaba grandeza ni reconocimiento Se le asoció desde siempre con la luz y el fuego Y aunque podía trabajar bajo la guía de los Valar Fue Niena quien más influyó en él Niena, la señora del lamento Le enseñó la compasión y la piedad Pasaban largas horas juntos Y de ella, Olorin aprendió a comprender el dolor y la tristeza Esta empatía sería uno de los rasgos más característicos de Gandalf en el futuro Siguiendo su ejemplo, Olorin caminó a menudo entre los elfos Observándolos y ayudándolos de manera invisible O apareciéndose en forma de un elfo para enseñarles Y compartir visiones de sabiduría que le hacían más fuertes y sabios Su vida era sencilla y llena de bondad Y aunque él no buscaba poder Su sabiduría era tan grande Que todos los que lo conocían lo respetaban profundamente Sin embargo, esta paz no duraría para siempre El tiempo pasaba y en la Tierra Media Una sombra oscura comenzaba a crecer Sauron, un maya que había caído en la oscuridad Estaba extendiendo su influencia Y amenazando con dominar todo el continente Los Valar sabían que necesitaban hacer algo al respecto Pero en lugar de ir ellos mismos Decidieron enviar a varios mayar Como mensajeros y guías para los pueblos libres Y entre ellos eligieron a Olorin Cuando se le pidió que fuera a la Tierra Media Olorin dudó Él mismo se consideraba demasiado débil para enfrentarse a Sauron Les confesó a los Valar que tenía miedo Y que no sabía si sería capaz de cumplir con la misión Sin embargo, Manwe, el rey de los Valar Le respondió que precisamente por eso debía ir Porque aquellos que no buscan el poder para sí mismos Son los que pueden hacer la diferencia en tiempos de oscuridad Así que Olorin aceptó la misión Dejaría atrás su hogar en las tierras imperecederas Y tomaría una forma humana en la Tierra Media Una forma limitada y vulnerable Pero que le permitiera ganarse la confianza de los habitantes de este mundo Y así fue como Olorin llegó a la Tierra Media Pero esta vez bajo un nuevo nombre Gandalf Adoptó la apariencia de un anciano Un hombre de cabello largo y barbas grises Vestido con ropas humildes y un bastón Esta apariencia le ayudaba a acercarse a los pueblos libres Sin inspirar miedo Y le daba una apariencia sabia y confiable Al llegar Fue recibido por los elfos en el puerto de Mithlon Donde Zirdan El carpintero de barcos Le dio una bienvenida muy especial Aunque Zirdan no conocía todos los detalles de la misión de Gandalf Sintió que este anciano de apariencia sencilla Tenía una gran fuerza interior Zirdan tenía en su poder uno de los tres anillos de los elfos Naría, el anillo de fuego Este anillo le otorgaba a su portador El poder de inspirar valor y fortaleza en quienes los rodeaban Y Zirdan sintió que Gandalf era el indicado para llevarlo Así que le entregó el anillo de fuego Asegurándole que sería una ayuda en los tiempos difíciles que vendrían Este anillo acompañaría a Gandalf durante toda su misión Y sería uno de los elementos clave para inspirar esperanza y valentía En todos aquellos que lucharan contra la oscuridad A diferencia de los otros Istaris O magos que viajaron junto a Gandalf Para enfrentar a Sauron Gandalf no se estableció en ningún lugar específico Ni acumuló poder para sí mismo Pasaba sus días viajando de un lugar a otro Conociendo a los diferentes pueblos de la Tierra Media Y compartiendo con ellos su sabiduría y consejos Se convirtió en una figura misteriosa Pero respetada en todas partes Los elfos lo llamaban Mithrandir, el peregrino gris Y en el reino de Arnor Los hombres lo conocían como Gandalf Durante siglos Gandalf se movió libremente por las tierras Ayudando aquí y allá sin esperar nada a cambio No le interesaba la fama ni el poder Solo quería aportar algo de bien en el mundo Pero mientras él trabajaba en silencio La sombra de Sauron seguía creciendo en secreto Con el tiempo Gandalf comenzó a notar una sombra oscura Que crecía en el bosque negro Un lugar que pronto sería conocido como Don Guldur Allí un ser oscuro al que todos llamaban el Nicromante Estaba reuniendo fuerzas Y Gandalf sospechó que ese poder no era otro que Sauron mismo Quien había regresado en secreto para preparar su conquista en la Tierra Media En el año 2063 Gandalf se adentró en Don Guldur Con la intención de descubrir la identidad de ese Nicromante Pero cuando llegó El Nicromante huyó Evitando ser descubierto Tras esto El bosque negro vivió una época de calma temporal Un periodo Que se conoció como la paz vigilante Aunque Don Guldur Parecía tranquilo Gandalf sabía que esto solo era una tregua temporal Y que el peligro estaba lejos de haber desaparecido Consciente de que el poder de Sauron seguía latente Gandalf se unió a otros grandes sabios Y líderes de la Tierra Media Para formar el Concilio Blanco Entre ellos Estaba Galadriel La señora de los Thorien Elrond El maestro de Rivendell Y Saruman El jefe de los Istari Galadriel Deseaba que Gandalf fuera el líder del Consejo Ya que confiaba plenamente en su sabiduría y humildad Pero Gandalf Rechazó la oferta Entonces Saruman Otro de los magos Asumió el liderazgo del Concilio Aunque En un principio Apoyó la causa del Concilio Su deseo de poder Y sus celos hacia Gandalf Crecieron con el tiempo Esto Eventualmente Los llevaría a traicionar a los suyos Y aliarse con las fuerzas de Sauron Fue durante estos años de vagabundeo Que Gandalf Descubrió una comunidad que lo sorprendería Los hobbits de la comarca A diferencia de los demás pueblos de la Tierra Media Los hobbits no tenían grandes ambiciones Ni preocupaciones sobre el poder Sus vidas eran simples Y disfrutaban de las cosas cotidianas Como la comida Las bebidas Y las fiestas Para Gandalf Los hobbits representaban Una paz Y una inocencia únicas No era común Que alguien tan sabio Y poderoso Se interesara En un pueblo tan pequeño Y pacífico Pero Gandalf Se encariñó con ellos E incluso Comenzó a visitarlos Cada cierto tiempo Apareciendo En los festejos de la comarca Con sus impresionantes Fuegos artificiales Y contando historias De dragones Y aventuras Que fascinaban A los jóvenes hobbits Fue En uno de estos viajes A la comarca Que Gandalf Conoció a un joven hobbit Llamado Bilbo Bolson Quien Aunque parecía tan sencillo Como cualquier otro hobbit Estaba destinado A ser parte De una gran aventura Que cambiaría El curso de la historia Y esa aventura Sería solo el comienzo De una serie de eventos Que llevarían A la guerra del anillo Pero esa es otra historia Si te interesa Descubrir Como Gandalf y Bilbo Se embarcaron En esta mítica aventura No te pierdas La siguiente parte De esta saga Gracias por acompañarme En este viaje Por los inicios De Gandalf El guardián del silencio De la tierra media El peregrino gris El eterno portador De la esperanza Y nos vemos En la siguiente Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video